Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 916 del manga de One Piece que por lo que tengo entendido, aunque mejor dicho por lo que intuyo parece que va a ser un capítulo centrado en una única pelea ya que el título del capítulo es una gran contienda de sumos en el país de Wano y además apenas han tardado en traducirlo desde el inglés al español poco más de una hora y normalmente suelen tardar dos lo que me hace creer que este capítulo tiene muy poco texto y eso, va a estar completamente centrado en una pelea por lo que me han dicho es un capitulazo yo por si acaso no me fío mucho, no tengo muchas expectativas y ya lo jugaré por mí mismo una vez acabe pero bueno, vayamos directo aunque bueno, antes os recuerdo que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que los links del capítulo los tendréis en la descripción habiendo dicho todo esto, ahora sí, comencemos con el capítulo que bueno, comenzamos con la portada de la Weekly Shonen Jump que aparece Luffy comiéndose una hamburguesa del McDonald's por una especie de colaboración que hay entre la Weekly Shonen Jump y el McDonald's que creo que si llevas esta misma revista a un McDonald's de Japón te dan una hamburguesa gratis o algo así, creo que leí ayer pero bueno, tampoco es muy interesante para los que no vivimos en Japón y luego teníamos un color spread que por cierto también lo he visto pero ya no me acordaba que esta semana teníamos un color spread y es el típico pues en el que tipo Matsuri de Japón no un festival de estos de Japón bueno, no un festival como tal ya que vemos que Nami está en la playa bueno, todos están en la playa, creo sí, todos están en la playa y cada uno haciendo actividades diferentes cómo no, Nami en el centro luciendo figura con su bikini pero no, está bastante decente el color spread me gusta, me gusta bastante bien, ya empezamos el capítulo el orgullo del Yokoshima se esfuma vemos como le cruje algo por alguna razón aunque le cortase la coleta pero no capítulo 916 una gran contienda de sumos en el país de Wano vemos como estos parecen piratas bestias diría que son gifters por la apariencia un poco de medio animal que tienen viendo lo que ha ocurrido detenidamente y flipando un poco con la situación no solo lo rechazaron hoy también le han cortado su moño vemos como el de sumo le está mirando como medio tristeza, medio ira a Kiku ¡Oh, Kiku! ¡Así que me traicionaste! dice el tipo del sumo Dios, se ha enfadado, ¿eh? está un poco enfadado, digamos ¡Wow! parece un demonio ¡Ya! no debía haber hecho eso delante de tanta gente dice Kiku se dispone ya, vamos ni apenas mucha preparación ya se pone el del tipo de sumo a pegar a Kiku un tipo de imposición de sumo muy parecida a la cuarta marcha de Luthi por favor, perdóneme Lord Urashima Urashima es cierto ya no me acordaba de su nombre ¡Oh! ¿no es esa pose? ¡No! esa pose es está preparando su Equinoix Harite Harite es una palmada abierta que apunta a la cara los puñetazos están prohibidos en el sumo cuando lo usa sus oponentes salen volando aunque no la aunque no es la clase de hombre que lo usaría en una mujer muere mujer inferior de clase baja ¡Ya! y ya se dispone Luffy y ya empieza a pararlo a meterse de hostias ¡Gamu Gamu No! ¡Chupari! ¡Chupari! término de sumo una forma de Harite que es una ráfaga de golpes de palmada abierta en dirección a la cara el cuello o el torso puede ser fatal ¡Hostias! pues un nuevo ataque de Luffy pero ahí en su estado normal ¡Qué curioso! no me esperaba que en Wano fuésemos a tener más ataques nuevos de Luffy que no fuesen ahí todo espectaculares pero oye parece bastante interesante y vemos como le ha hecho bastante daño a Lurashima porque está sufriendo mientras que Luffy está sonriendo y voy voy sobrao pringao he dado atrás sin querer hombre pues han salido los dos hacia atrás como girando mucho sus brazos del retroceso y como intentando ah vale están los dos justo en la línea de sumo que el cuadrilátero pero que está hecho como de paja y están los dos ahí aguantando no caerse no tirarse para atrás el Yokozuna fue ¿Quién es ese tipo? no será el Yokozuna demasiado cerca dice Luffy ambos están aguantando como pueden de momento está siendo bastante divertido interesante el capítulo tú puedes Luffy dice Kuki ambos están a salvo ambos vale han recobrado la compostura o como se diga y ya parece que están listos para continuar peleando ¿cuál es tu relación con Okiku? ¿y cómo diablos hiciste para bloquear mi Harite? fuera de mi camino si no descuartizo a Okiku miembro por miembro mi honor estará manchado joder que bestia son en bueno ¿no? está bien te dejaré hacerlo solo si logras vencerme es que es graciosísimo porque es a Luffy que es un mierdecilla es ahí que es un cuerpo bueno ahora después de Temeskipo un poco más fuerte pero sigue teniendo un cuerpo muy pequeño a comparación de la mayoría de los personajes de One Piece y el Urashima dice ¿qué? tengamos una lucha de sumos después de todo soy muy bueno en eso pirata y aspirante a luchador de sumo Luffy no Umi historial de peleas una completa victoria contra Uso pues se están viendo el resto pero en qué está pensando ese tipo hará que lo maten fuera de mi camino dice Urashima y ahora le ataque como con un gatoringu pero de las mierdas del hara del harite buddhist harite dice el Urashima pero claro como Luffy tiene el haki de observación va sobradísimo hasta en una hasta en uno de los dibujos de su personaje está con los ojos cerrados oigan es un ágil no puedo creer que sea capaz de esquivar el harite de Urashima buena suerte pequeño camarón no ganarás si sigues huyendo eat splitter es el típico un chalo un aplauso de toda la vida que Luffy ha conseguido esquivar y vemos como ha esquivado por poco aunque normalmente si no tiene haki de armadura ese golpe a Luffy se la trae bastante floja que le dé eye crusher destructor de ojos la típica de meter los dos dedos en el ojo para dejarle medio ciego eso es muy sucio oye eso no está es no joder vaya manera de leer oye no está eso en contra de las reglas dice Luffy oh bueno como sea vemos como como ya se pone en posición de sumo seria ah no como ha empezado a estirarle el brazo hacia atrás el Urashima está flipando un poco vaya parece que cambiamos de frente a Mojolden una mujer cortó el moño de Yoko Shuna ha causado un gran escándalo y que demonios quieres que yo haga al respecto estoy ocupado ahora mismo estoy intentando arrancarle la maquilla peizcones a esta niña madre mía tu ya duele duele por favor perdóname te devolveré tu babuino por favor para hace poco mencionaste a la familia Kozuki verdad no deberías aferrarte a los muertos hace 20 años la familia Kozuki planeaba destruir este país esa familia solo estaba llena de maldad aquí ya comienza a oler a que hubo un bulo que se intentaron colar a los habitantes de Wano con algo que realmente no pasó o con algo que se malinterpretó por el bien del Shogun actual por el bien de Orochi pero bueno ya iremos avanzando poco a poco en el arco de Wano y profundizando más para ver cómo es esta situación esa historia que nos cuenta aquí de querer destruir Wano creo que moriré capitán dice Beppo no te dije que no comieras los peces del río porque tuviste que hacerlo justo en un momento como este este es igual de imbécil que Luffy y el resto madre mía Beppo oh y ahora PC Hawkins es el que tiene un sombrero de paja alrededor de su cuello no se atrevan a pelear contra él no son rival para él en ese momento en este momento me estoy dirigiendo hacia allá ¿qué es esa cosa? ¿qué será esa cosa? a ver supongo que es el brazo estirado de Luffy que parece recubierto de Haki porque está un poco en un tono más oscuro no pues en realidad no porque en la será cuestión de la sombra porque en la siguiente está completamente blanco muévete camarón las acciones de Okiku son impordonables estirar 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 se rehusó a comprometerse y obedecer a un samurái ella me insultó completamente voy a destrozar su cráneo para darle el ejemplo a los demás vaya ¿qué haces? ¿qué haces escándalo? ya te dije que puedes hacer lo que quieras ¿ah? pero no serás capaz de vencerme ¿qué has dicho? soy el número uno de este país yo soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas Gomu Gomu no Giant Chupari Dios vaya hostia la acaba de meter con la tercera marcha la ha aplastado la ha aplastado por completo pero me he perdido yo en algún momento porque en qué momento Luffy ha soplado a su brazo para para convertirlo en más grande bueno supongo que Oda ya lo habrá omitido por ser algo tan básico la tercera marcha por ser algo que ya se ha dejado muy atrás no creo supongo no creo que haya sido un fallo porque ya lo uso muchas veces y debería ser consciente perfectamente de lo que hace Luffy habitualmente y vemos como de la hostia que le ha metido hasta ha levantado joder no es que haya levantado solo un fuerte viento que ha hecho que a muchísima gente lo típico que cuando tienes un viento muy fuerte como que se te echa el pelo para atrás y bueno en los mangas y anillos para exagerarlo un poco también la cara sino que le han metido semejante golpe que se ha cargado medio pueblo se ha llevado al Urahima por delante destruyendo la mitad de los edificios que ahí se encuentran wow Yokoshuna Urahima salió volando tienes que estar bromeando y yo no puedo haber no puedo haber perdido ante un debilucho como él wow es él es él es el asesino que joder él es el que asesinó al magistrado ah esto lo juro y que mi vedor hay pues habrá pringados ya no me digas que él también es parte de ese grupo el grupo de la fuerte mujer es para China y es el luchador de sumo enano quien rayos es esta gente hey llamen al jefe de este pueblo ahora mismo hemos venido a rescatar a Tama wow son peligrosos son rebeldes es que por cierto no lo he dicho pero como mola la viñeta esta en la que aparecen Luffy, Toro y Kiku vayan por ellos Tama es esa niña que el amo Holden capturó los reto a que intenten rescatarla y yo que hago dice Kiku deja de quedarte colgada no te voy a proteger dice Toro y se cae como Kiku y empiezan a meterse de hostias Luffy con la gente y dígale que venga aquí ahora mismo debería cortarlos pregunta Kiku con tantas dudas pero madre mía si eres una samurai pro porque eres tan tímida revientales la cabeza a todos rebánalos si quieres salvar a Tama dice Toro si quiero salvarla espérame Tama y vemos como están atacando tanto Zoro como Kiku a los enemigos con bastante éxito se podría decir si no llaman a su jefe ninguno de ustedes saldrá con vida ya vemos ahora a Luffy y a Toro atacándoles ¿cuál es el nombre de tu jefe? Holden ven aquí Holden le han dicho ya el nombre ya se ha equivocado madre mía Luffy si le hiciste algo a Tama nunca te perdonaré hay un incendio llamen a los bomberos si estás buscando al jefe aquí estoy yo soy Holden amo Holden así que finalmente te apareciste parece que no tenía opción o si ¿cómo te atreves a destruir mi casa con tu pelea de sumo? Aniki hostia tiene a Tama en la boca del león que está en su cintura del Holden Tama Otama Urashima cayó sobre nosotros y ahora mi casa está en ruinas ¿de qué agujeros salieron ustedes? capítulo ah no pero todavía no acaba ponía capítulo 900 fin pero menos mal que siempre vigilo por si acaso por la siguiente página sigue porque a veces ocurre y sigue todos aquellos que apunten su espada hacia acá son subordinados de ese ladrón Shutenmaru supongo que quieren rescatar a esta niña pero yo les sugiero no moverse ni un centímetro más puedo aplastarla con mis mandíbulas en cualquier momento Aniki su estómago es un león por ahora el amo Holden está casi llegamos a la entrada del pueblo Bakura estos avalestes Hawkins Capitán Hawkins acaba de llegar a la entrada y hay un incendio a espera ah no vale vale he leído mal los símbolos Capitán dice uno de los miembros de la tripulación de lo aló Hawkins acaba de llegar a la entrada y hay un incendio arrasando el pueblo Capitán no me deje atrás vamos que lo ha salido echando hostias voy a salvarte justo ahora Tama no planeo regresarla idiota dice Holden y Hawkins se queda como un poco preocupado por la situación en la que está viviendo ahora mismo porque me da a mi que sabe que Holden no va a durar una puta mierda con todo el respeto frente a Luffy que le va a dejar Kao en nada al igual que ha dejado Kao en nada sin apenas esforzarse al tipo este de sumo el Urashima la situación se pone cada vez más intensa One Piece tendrá un descanso la siguiente semana bueno esto ya lo sabía porque es lo que tocaba y se acabó pues joder si que me ha gustado muchísimo el capítulo me ha parecido que ha estado muy divertido muy entretenido no ha ocurrido ahí grandes cosas enormes pero oye una pelea que hace avanzar considerablemente la historia el Holden ya se ha puesto delante de Luffy y tanto Loco como Hawkins parece que están a punto de llegar al pueblo donde se está dando todo toda la caña donde ya parece que va a comenzar a ponerse más serio este arco de Wano por lo que para mí un capítulo que ha estado genial la verdad y no no lo digo porque el pasado capítulo no me gustase en lo absoluto no estoy intentando arreglar eso no me sigue gustando el pasado capítulo pero este me ha encantado y de hecho esta figura esto quiero mostrarlo una figura porque si estoy en pantalón de pijama por si os la habéis preguntado es una figura de Kabuki de Luffy donde está en una posición como muy parecida a la de uy va que se me cae acaba por culo se ha caído está en una posición muy parecida a la del sumo y es que está muy guapo el dibujo de Oda el como ha hecho Oda aquí a Luffy así que por mi parte eso es todo un capítulo que he disfrutado mucho y ya está no tengo nada más que comentar por lo que como siempre si os ha gustado decir muchísimo que les un buen me gusta ya está dentro de unas horas con la review que les un buen me gusta